y ahí ya se miren, ya se fijan, aquí se los desclose a todo por sumas, restas, todos los test a ver si pasan hola soy Turupão, en este video vamos a setear G-Test, Google Test en tu proyecto S++ para que puedas hacer unit testing, pruebas unitarias dos recomendaciones antes de comenzar número uno, no, se S++, o sea, sintaxis fea bueno, no tan fea como la javascript, pero igual apuntadores, undefined behavior no, verdad, ustedes no quieren eso, pero es que me da como reflujo, verdad no, 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 no proban en S++ recomendación número dos, no, no usen unit testing o sea, no tenemos tiempo para eso, o sea, la vida es muy corta para unit testing no, no, no lo hagan, de hecho, recomendación número tres, o miren este video, verdad esto no tiene mucho sentido, ok, Google Test Google Test para mí es la mejor herramienta, el mejor framework para unit testing en S++, hay otros por ahí, no recuerdo el nombre pero sí, verdad, vamos a probar D-Test en un proyecto en blanco vamos a crear una carpeta, así, desde cero y vamos a crear como una pequeña estructura de funciones básicas, solo para probarlas antes de eso, vamos a crear un par de de folders aquí ext de external donde aquí, ext, vamos a poner los normalmente es como un estándar que ponemos para poner librerías o frameworks aparte de nuestro proyecto que estamos usando en este caso G-Test también, claro que somos chicos ordenados y vamos a a separar nuestro include y nuestro source ok, eso es entonces, para comenzar, instalemos aquí Google Test Google Test, bien sencillo nos vamos para acá bueno, antes vamos a hacer más pequeño para la esquina aquí ok, está bien ok vamos a acá, vamos a clonarlo en la carpeta de external listo listo ahora vamos a crear un par de funciones ok, estas dos funciones son dos funciones básicas que vamos a estar probando sumar y restar y ahora vamos a crear nuestro cmake obviamente que en este punto si están usando Google Test están usando cmake ya, verdad si no están usando cmake les recomendaría que antes de usar G-Test usen cmake porque debe tratar de todo esto de automatización, verdad y la verdad es que cmake ayuda bastante en eso por supuesto que no me sé de memoria esto entonces lo vamos a copypizar acá, verdad porque el syntax de cmake es horrible no lo sabemos de memoria es bien mañoso entonces lo copypizamos y pues ahí lo pueden anotar ustedes a su proyecto lo voy a dejar también en un gist en la descripción y ahora vamos a hoy si ya vamos a escribir los tests vamos a crear un archivito aquí de test y pues básicamente lo primero que ocupamos es incluir nuestros dos nuestros dos archivos el primero es de Google Test y el segundo es de las funciones ahora ya incluimos nuestros dos archivos gtest.h y nuestro archivo de funciones de que vamos a estar probando hoy si ya podemos escribir nuestros test escribiendo estos test escribiendo estos test escribiendo aquí en mayúsculas test con este macro y recibe dos parámetros el suite name que es como un grupo de funciones y el name que básicamente es si es el nombre de cada test en específico dentro de ese grupo entonces bueno voy a poner el nombre que ustedes quieran vamos a hacer dos grupos aquí el de suma y el de resta ya escribimos un par de test nada más estas son funciones como cualquier otra esto solo es un macro que ya viene incluido en gtest y pues listo ya estamos listos para finalmente compilar todo esto como de costumbre vamos a hacer un irnos a nuestro build directory y vamos a compilar esto pedro chivas acá cuidado pasenle este flag porque en el archivito de simax si se fijan aquí se los se los usa verdad para que si ustedes están cumpliendo su proyecto y puedan compilar con o sin los testing cuando ustedes quieran verdad entonces aquí en este que si tienen este test tiene que ser igual a on para que se discute todo esto si no lo pueden quitar list y no hay rollo ok aquí se va y pues ahora ya podemos compilar y una vez que esté compilado vamos a como de costumbre en cualquier otro proyecto que hayan usado si me hayan con esto make test ahí esta ahí esta que pasan nuestros test si lo quieren ver más bonito pueden escribir si test si quieren ver más bonito pueden escribir si test menos verbos y ahí ya se miran ya se fijan aquí se los desglos a todo por sumas restas todos los test a ver si pasan vamos a una prueba antes de terminar el video a ver como se mira cuando no pasa un test compilamos de nuevo y aquí fallo ya el output del test que fallo y pues esto lo pueden combinar con otras cosas de automatización o sea todo esto va de la mano ¿verdad? continuous integration ¿verdad? cmake gtest Travis google actions bueno quizás es un video de más adelante un poquito más completo o por separado no sé y pues eso